Shiro de Shiro no Yume Parece ser que los integrantes de BTS corren riesgos si se presentan en Estados Unidos A pesar de que la policía de Los Ángeles ha sido notificada sobre estos hechos Y han decidido tomar acciones y la preocupación entre los fans del grupo sigue creciendo Seguramente te estás preguntando ¿Qué pasa Shiro? ¿Tú estás loco? ¿Qué pedurri? ¿Por qué hablas cosas sin sentido? Pues déjenme que les explique este asunto Si tú no tienes Twitter o si no sigues algunas de las comunidades sobre BTS Pues bueno, seguramente no estás enterado bien de este tema Todo inició luego de que un usuario a través de Twitter Diera a conocer que mataría al integrante de BTS Jimin Oh my god, ¿qué está pasando? Todo esto se llevaría a cabo en el próximo concierto que el grupo ofrecería en California Al inicio no se le dio mucha importancia a la publicación Pero acto seguido el usuario inició una serie de publicaciones bastante fuertes Donde incluía de forma explícita sus planes de matar a Jimin E incluso llegó a subir imágenes donde comparó a Jimin con un cerdo mutilado Y donde ponía pues imágenes de una arma de fuego Todo esto empezó a cobrar fuerza inmediatamente Y el fandom de BTS inició a difundir la noticia Para que se tomaran las acciones necesarias Y se protegiera a los integrantes del grupo El tema se hizo tendencia en Twitter rápidamente Y el hashtag Armies will protect Jimin Encabezó las tendencias de la plataforma Y los tweets de apoyo y de preocupación se empezaron a difundir E incluso unos memes para tomar con calma la situación Aún se desconoce si las autoridades coreanas, BidHit o los integrantes Tienen conocimiento del tema Lo único que se sabe es que el grupo aterrizó ya en Chicago Y que un grupo de fans estuvieron presentes a su llegada Y pudieron captar a los chicos saliendo del aeropuerto Y subieron los videos a Twitter Posterior a este tema En varias de las comunidades sobre el grupo Se inició a difundir el rumor Que el concierto planeado para Estados Unidos Se había cancelado debido a una amenaza de bomba Lo cierto es que es mucha la información falsa Que se ha iniciado a difundir Con el objetivo de crear tensión Y generar más morbos sobre el tema Y ganar seguidores Las autoridades y la agencia de los chicos No han declarado nada sobre el tema Ni sobre una posible cancelación Así que no se crean todo lo que sale en internet Por el momento es toda la información que hay Y se dice que las autoridades ya están trabajando sobre el tema Recordemos que BTS tiene una serie de conciertos por Estados Unidos Y su visita a California Forma parte de ellos Y pues bueno Esto es como la nota Esto es lo que está sucediendo Ahora si yo ya les voy a dar mi opinión La verdad es que todo esto surgió en Twitter Lo subió un usuario Y si es cierto Todo este embrollo Si se armó Si está el rumor de que este hombre O este usuario No sé que sea Si es una loca Un loco La verdad no sé Pero si como que quiere atacar a Jimin O sea reveló como sus planes Saben Pero aquí es donde realmente nos preguntamos Es cierto Posiblemente puede estar loco Porque ya ven que En el mundo hay cada Cada persona loca Cada persona que está mal de su cabecita Y bueno Los Kpopers no nos quedamos atrás Que nos puede llevar a hacer cosas como estas Porque No sería la primera vez que sucede Que un fan ataque a un idol O que un antifan ataque a un idol Esto en el Kpop Y más en Corea Ha sucedido un chorro de veces Recordemos que hace tiempo A un integrante de un famoso grupo Le regalaron una botella de una bebida Donde llevaba alfileres Y pues Ajá No se lo tomó Pero si se lo hubiera tomado El que se mata Entonces No sabemos si esto Realmente es cierto No sabemos si esta persona está loca Y puede llegarlo a ser Pero tampoco podemos descartar Que no lo vaya a ser Saben O sea A mi me cuesta como trabajo Creer que alguien vaya a hacer esto Porque No comprendo hasta donde puede estar loca Una persona Digo O sea Hay de todo en este mundo Por otro lado Me pongo a pensar Que obviamente En Estados Unidos Hay muchísima seguridad No es México No es Colombia No es Perú No es ningún país latinoamericano Donde esto si puede pasar Y donde esto Es más fácil Que pase por el tipo de seguridad Que tenemos Es Estados Unidos Obviamente Se les pueden ir las manos Y no se dejar pasar Pero yo creo Me supongo Quiero creer Que va a haber mucha seguridad Aunque esto no hubiera sido tendencia Yo creo que iba a haber mucha seguridad Y va a haber puertas de seguridad Donde te revisan Que pues no lleves algo Que puede atentar En contra de las personas Que están ahí Y en contra De los Idols Creo que aquí es importante Saber que protocolos de seguridad Tiene la agencia Que los contrató Y que La organizadora del evento Luego Ver que si se tienen Pues Seguridad externa Como por ejemplo Del estado Del gobierno No se No se como se maneja eso En Estados Unidos La verdad Aquí en México Pues obviamente Los organizadores de eventos Contratan a Seguridad privada El gobierno La El estado Provee de seguridad pública Para que pues no haya Nada en contra Dicho esto Yo no se si sea verdad Pero o sea No Hay que darle el beneficio De la duda Puede que si Porque les digo Hay gente pinche loca Que ajá Está obsesionada Y ajá Ya saben Lo puede matar O pongan ustedes Que no mate a él Pero que si Genere un conflicto Dentro del concierto No se Saque su arma O se ponga ahí a gritar Como loco La verdad es que No se que cosa Puede hacer Y peor en Estados Unidos No es por nada Pero en Estados Unidos Hay un poquito más De gente como más crazy Y ajá Que se le va Como que el agua Al quinaco Y pues Vamos a ver Que dice la agencia Si se mantiene el pie El concierto Si no le dan importancia Pero a lo mejor Es una persona Que quiere llamar la atención A lo mejor Es una persona No lo sé La verdad es que Ustedes no se deben de creer De todo lo que les dicen En el internet Como por ejemplo Yo ahorita Entré a una comunidad De una aplicación De BTS De ARMY Y ya decían Que el concierto Se había cancelado Que no sé qué Y empezaron a fingir Este tipo de noticias Van a empezar a salir Un chorro ahorita Para generar más expectativa Para generar morbo Para hacer que los fans De BTS Empiecen a dar Clicks a páginas Así que ustedes Esténse al pendiente De lo que sale A través de Twitter De lo que diga La agencia Y de lo que digan Las autoridades Porque también Recordemos que aquí Se puede involucrar Las autoridades coreanas Ya en un caso Donde algún ciudadano Coreano Porque antes de ser BTS Y antes de ser Idols Son ciudadanos Coreanos Entonces la embajada De Corea del Sur Puede decir Sabes qué Mi chavo Aquí no hay la seguridad Y se me retachan Para Corea Entonces Hay que estar al pendiente De todas esas cosas chicos No se dejen engañar Y pues bueno Espero y les haya gustado Este video Espero y no los haya yo Hecho más bolas Entonces El punto aquí De la noticia Es que Un fan obsesivo O una antifan obsesiva No se sabe Quiere hacer daño A uno de los integrantes De BTS Si ustedes se quieren Seguir enterando De esta noticia Síganme a través de Twitter Porque ahí Voy a estar posteando Todo lo que vaya viendo A través de todas mis redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción Se las dejo Les recuerdo Que sigo sorteando El nuevo álbum de BTS You Never Walked Along Si tú quieres saber Cómo ganártelo Aquí abajo en la caja de descripción Te voy a dejar un link Del video Donde explico Qué es lo que tienes que hacer Recuerda suscribirte A este canal Para que te enteres De todas las noticias Que surgen a través del K-Pop Ve a ver mi segundo canal Acabo de subir un video Con un vlog de viaje Que hice a Campeche Así que pues nada Nos vemos A Campeche Es una ciudad aquí de México Y pues bueno Nada Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chau 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 Chau